hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un dispositivo bastante peculiar que se sale un poco de la línea de los tibox que están acostumbrados a ver se trata del shuttle xpc nano ns02a también existe otra versión en este caso es la a la diferencia que hay de este mini tv box android es que la tiene el internet convencional y la e tiene pero que consiste en que se puede alimentar por internet eléctricamente porque tienen estas estas peculiaridades de activos porque son es un tibox orientado a la cartelería digital con esto podemos tener el tibox mostrando anuncios a una gran pantalla hasta 4k y alimentar eléctricamente por internet por ejemplo si votamos por el otro modelo y aparte cuenta con interesantes especificaciones diseñadas específicamente para ese sector desde la cartera digital que ahora veremos mientras vemos en un box y lo comentamos un poco que tenemos este tibox tan peculiar una caja convencional hay que pensar que estaba diseñado para un uso casi industrial en cuanto a especificaciones el modelo ns02a que vamos a ver cuenta con un shock rock chip rk 3368 octa core con núcleos córtex a 53 y una gpu power vr sgx 61 10 bastante potente que soporta 4k hasta 60 frames por segundo por su salida de vídeo hdmi 2.0 integra 2 gb de memoria ddr3 16 gb de almacenamiento de mmc cuenta con wifi de darnet de la vid de 3 puertos usb hdmi 2.0 director de tarjetas ssd que ahora veremos cuando lo logramos incluso puede admitir hasta un disco de 7 milímetros hd hsd pero en su interior es muy interesante y cuenta con una aplicación de cartelería digital digital signage de podemos descargar de google play entonces podemos enviar nuestros anuncios al tibox allí donde lo tengamos conectado por red ir ciclando anuncios activarlo y diferentes funciones además este tibox tan especial cuenta con un sistema de encendido automático por si cae a la corriente y así se restauran otra vez los anuncios encendido remoto y un reloj interno que también podemos programar horas de cuando queremos que se apague y se enciende muy muy completo en cuanto a señalización digital vamos a ver cómo es por dentro cómo funciona lo tenemos el shuttle siempre documentando muy bien los dispositivos con todos los complementos necesarios es un modelo que tiene un precio algo más elevado que un tibox convencional pero porque está diseñado para otras funciones tenemos el manual cómo anclar los soportes de esa cómo funciona japonés chino y español tenemos de todos los idiomas aquí podemos ver también cómo se puede montar el disco duro modelo muy interesante vamos a ver qué más tenemos en la caja transformador de corriente si optamos por el modelo E como hemos explicado se puede alimentar por Ethernet no hace falta ni siquiera conectarlo a este transformador eléctrico tenemos que tener una red preparada pero para este tipo de usos industriales normalmente es una opción muy interesante tiene 12 voltios 2 emperios muy potente puede admitir el disco sin problemas este transformador una bolsa de SICA gigante y que más y aquí tenemos activo que no puede salir el soporte de esa con su tornillería la placa de anclaje que va al tibox y bueno muy completo ya está pensado para cartelería digital con lo cual seguramente tengamos en una pantalla donde colgar el tibox y así enviarle el contenido el cable HDMI no viene vamos a ver el tibox en si aquí tenemos bueno ya podemos ver un modelo que pese a ser estar destinado a un uso industrial la verdad que tiene un diseño bastante atractivo como pueden ver la caja grande es muy ligero xpc tenemos las nuevas de ventilación por los dos laterales y bueno vamos a ver que conexión nos ofrece aquí en la parte frontal la foto de encendido lector de tarjetas SD dos puertos USB el 2.0 y en la parte trasera otro puerto USB conector de energía HDMI 2.0 4K hasta 60 Fs y el puerto Gigabit Ethernet que como decimos admite alimentación eléctrica y aquí tenemos conector de audio jack 3.5 convencional en la parte trasera si observamos tenemos dos puntos de anclaje para el soporte VESA que hemos visto antes así podemos anclarlo aquí y a la tele o a pantalla o al monitor que queramos bueno un modelo que ya decimos es peculiar porque está destinado a la cartelería digital pero que muchos de nuestros lectores siempre nos piden información sobre este tipo de productos y como modificar los TV Box para cartelería digital este está diseñado específicamente para ese medio y como vemos tiene todo tipo de sistema de encendido de control de gestión de carteles ya diseñados específicamente por Shooter así que nos veremos en la review que tal se defiende como funciona este modelo y la enfocaremos concretamente a la cartería digital así que nos vemos en AndroidPC.es Saludos